En este vídeo vas a descubrir qué es la caminata o marcha nórdica. En primer lugar, vamos a analizar cuáles son las características de este deporte y a continuación veremos cuáles son los principales beneficios para la salud. Comencemos estudiando cuáles son las características de la caminata nórdica. La caminata o marcha nórdica es un deporte que se practica al aire libre en terrenos llanos o montañosos. Esta disciplina es considerada un deporte porque la velocidad a la que se camina supera la de la caminata normal. La marcha nórdica se distingue del resto de marchas deportivas por la utilización de bastones específicos que te ayudan a propulsarte hacia adelante. Veamos ahora cuáles son los principales beneficios de la práctica de la marcha nórdica. El primero, su práctica te ayudará a relajarte y airearte. La utilización de los bastones obliga a que mantengas el pecho recto y a abrir así la caja torácica. Gracias a esto, cuando marchas mantienes una oxigenación de hasta un 60% más que durante un paseo. Además, gracias al uso de los bastones ejercitarás todos los músculos del cuerpo. De esta forma, el cuerpo quema hasta un 40% más de calorías que durante un paseo, lo que convierte la marcha nórdica en un buen aliado para perder peso. Por último, la marcha nórdica es perfecta para las personas que quieren cuidar sus articulaciones. Las articulaciones se ejercitan menos que cuando hacemos footing y el impulso que dan los bastones evita que éstas deban soportar el peso completo del cuerpo. Si quieres airearte, entrenar todos los músculos de tu cuerpo, perder peso o mejorar tu resistencia física mientras cuidas tus articulaciones, la marcha nórdica está hecha para ti. Ahora que ya conoces esta disciplina y sus beneficios para la salud, ponte en marcha. ¡Gracias!